Nos han invitado desde el Consejo de Administración con la idea de intercambiar una serie de información, de contarnos cuál es la situación actual en un momento extraordinario como todos sabemos y por supuesto ponernos a disposición de la tarea que haya que llevar adelante y de acompañar a quienes llevan adelante una empresa tan esencial como es la cooperativa de Pico, como todas las cooperativas de la provincia de La Pampa, que no la están pasando bien, que están en una situación muy compleja. El otro día conocíamos la deuda que tienen los usuarios, que también están en una situación extraordinaria. Cuando vienen crisis como esta es un espiral descendente y a las crisis se le van superponiendo crisis y en eso tenemos que estar todos unidos, todos acompañando lo que creemos que es importante. Por supuesto que el cooperativismo antecede a todos los demás organismos, incluso al Estado municipal y provincial. El socialismo siempre fue netamente cooperativista, de hecho prácticamente todas las cooperativas de La Pampa fueron fundadas por el Partido Socialista y en ese compromiso es el de ponernos a disposición. Por supuesto que ha habido una actualización también de cuáles son, digamos, la participación del cooperativismo en ir asumiendo diferentes necesidades públicas, necesidades sociales de la comunidad y uno tiene que ver con las comunicaciones, concretamente las comunicaciones se vinieron y en los últimos 10 o 15 años se han convertido en una necesidad pública y ha sido el cooperativismo, el que ha recogido el guante y ha intentado satisfacer esa necesidad con precios razonables, con servicios de calidad, como lo hace siempre el cooperativismo. Por lo tanto, hay mucho para charlar, la ecuación no le cierra a nadie. Frente a este panorama hay que seguir sosteniendo el capital cooperativo, hay que seguir sosteniendo la posibilidad de que se preste el servicio tan esencial y humano como es la electricidad, como es el agua, que en el caso de Corpico lo prestan y sabemos que el usuario hoy no tiene los recursos suficientes para poder afrontarlo, por lo tanto hay que empezar a articular entre la política, el cooperativismo, el Estado provincial y habrá que ver de qué manera esta ecuación sobrevive hasta la pospandemia. La gran mayoría conoce mi paso por la cooperativa en su momento y siempre con esta vocación de reunirnos con todos los actores políticos porque entendemos que este movimiento sí o sí necesita sentarse y mantener vínculos y realizar conexiones con todos los actores políticos que son los que en definitiva definen cuestiones que directamente le afectan. Así que ahora desde otro lugar, desde la política más partidaria, pero siempre desde un lugar que tiene que ver con velar por el interés de la población en general, en este caso en particular, por supuesto que miramos siempre con atención cuál es la cuestión de los asociados, de la cooperativa, sabemos de las dificultades y por supuesto si la política partidaria tiene que colaborar y tiene la obligación de inmiscuirse en estos temas, así que por eso hoy estamos acá.